Música Muy buenas soldados, soy Cell Y en el vídeo de hoy vamos a ver Una cosilla que la verdad que a mi al principio Pues me trajo un poco así de cabeza Y después de ver varios comentarios De gente, creo que os puede servir De ayuda, básicamente vamos a ver Cómo jugar a Disidia Opera Omnia en el Nox, ya que desde un par de actualizaciones Atrás, creo que es, o una actualización atrás Da bastantes problemas y básicamente Lo que hace es que cuando vas a abrir el juego Parece que te lo va a abrir, pero una vez que vas a entrar ya Definitivamente al juego, se minimiza Como si lo minimizaras tú, pero Automáticamente lo hace el juego, lo maximizas Y es como si se hubiera cerrado El juego por completo y así entras En un bucle infinito y no puedes jugar En Nox, si no os pasa esto Y os va bien en Nox O donde lo juguéis, en emulador que sea Pues podéis pasar directamente de esta parte Del vídeo y más o menos Al minuto 5 imagino Pues ya estaré haciendo los pulls Por el arma, por el EX de Lightning ¿Vale? Dicho esto Normalmente en Nox Pues bueno, o en cualquier emulador Pues lo pone, bueno En otros emuladores no sé si funciona bien El Disidia, pero yo juego en Nox Que es donde mejor me va de todos los que he probado ¿Vale? Normalmente pasa lo que digo al principio Lo que tenemos que hacer es Pinchar aquí en este simbolito No, este no Miento Este no A ver, ¿dónde estás? Este Emulador Multi-Run ¿Vale? El otro es para hacer Los temas de macro y demás Aquí se nos va a abrir esto Si el ratón me quiere dejar Manejarlo Vale, se nos va a abrir esto Y aquí vamos a ver Los Nox Que tenemos Los diferentes Nox Que tenemos Y podemos crear también Nox nuevos ¿Vale? Este es el que está corriendo El de abajo iniciado Y aquí tenemos otro que está apagado ¿Vale? Podríamos correrle y demás O bien podemos crear uno nuevo ¿Vale? Añadir emulador aquí abajo Le daremos a añadir emulador Y aquí tenemos la versión de Android Que queremos ponerle ¿Vale? La que yo tenía en el que no funcionaba Era la 4.4.2 Y no iba obviamente Y este como podemos ver Es la 5.1.1 Es la que está corriendo ahora mismo Y va bien En la versión beta La 7.1.2 No la he probado la verdad Y no sé que tal funcionará Pero bueno Crearíamos el emulador ¿Vale? Lo va desbloqueando Y lo va creando Y una vez que está creado Le iniciaríamos Aquí tenemos nuestro emulador Como vemos Es la misma versión Que yo tengo abierto La 6.2.7.1 Android 5 ¿Vale? Que es lo importante Porque el otro es el Android 4 Y es donde da problemillas Y se cierra el juego Cada 2x3 Esperamos a que cargue Tendremos que iniciar sesión nuevamente En nuestra cuenta de Google O bueno Sí, nuestra cuenta de Google Para poder Funcionar con él Descargarlo de cero El El Disidia Y tendremos que hacer una transferencia De datos ¿Vale? Al igual que yo por ejemplo Ahora que juego O bien en el móvil O bien en el emulador Pues cada vez que lo hago Tengo que hacer transferencia de datos Cargar O loguearme con mi cuenta O que recupere los datos De la cuenta en mi caso De la De Google ¿Vale? Y descargar 87 megas Más o menos Es lo que te pide Que supongo que sea tu perfil Con tus datos y demás Para que bueno Pues ya te aparezcan todas tus cositas ahí Tus armas y tus personajes Y tal como lo tengas ¿Vale? Y una vez hecho esto Pues ya podríamos jugar ¿Vale? Ya digo esto es lo que yo hice Y me funcionó perfectamente Sin ningún problema Es algo muy sencillo Que se puede hacer fácil Aquí tendríamos Los estos Luego una vez que has terminado Si lo quieres borrar Pues lo puedes borrar Incluso puedes tener Un emulador Para cada juego O incluso puedes tener Un emulador Por ejemplo Si vas a hacer Red Roll En algún juego que te guste Pues te creas varios emuladores Y tu ordenador Es potente Y lo permite Y te pones varias cuentas Ahí al mismo tiempo Para hacerlo todo Ahí en plan Hardcore Y sacar el personaje Que quieras Más rápido ¿Vale? Después de haber visto Esto ¿Vale? Esta pequeña aclaración Y esta pequeña información Para que le interese Minimizamos aquí ¿Vale? Vamos a ver Esto se ve un poquito Vamos a ver Ahora Se ve perfecto Y Yo me veo Bien también ahí Bien, vale Veo que alguien está buscando algo Para hacer algún X o algo O algún cop Mejor dicho Nadie justo Desapareció Vale Tenemos una campaña Spring Festival Y demás Que han metido cositas Vamos a recoger lo primero Que te han nos lo recogido hoy Mis gemitas Y mis cosas Las que me han soporteado Cuatro personas A mi personaje Chetísimo Que tengo hoy de amigo Vale Como digo Vamos a hacer alguna tirada Por el arma El X de Lightning También está el X de Bard Pero por lo visto Según me ha comentado Ricky de Discord No es muy allá Ese arma Me llamaba la atención Porque Bard Fue de mis primeros personajes Cuando empecé a jugar al juego Que me gustaban Y demás Y de hecho tengo la de 15 La tenía al máximo Era de las pocas armas Que tenía al máximo Y bueno pues Me daba así un poquito De pulear por ella Pero al final no Tenemos el Destiny Ad Oth Este Que es donde Bueno pues El evento que tenemos Por el despertar De algunos personajes Y demás Donde podemos comprar Un montón de piedras Que me hace falta Para subir a Agrias Al máximo Y bueno pues El evento de los cactillos Como siempre Tenemos aquí un montón De banners Porque han metido Un montón de banners Y como digo Pues la de Bard Aunque Bard Le han hecho un pequeño Reward Y queda bastante bien Hostia Una tirada gratis Vaya vaya Perfecto Aunque le han hecho Una especie de reward Si que es cierto Que la X Creo que no la han tocado Hostia Aquí otro gratis Vale pues Va a quedar Un vídeo Más guay Del que esperaba Porque bueno No tiene pensamiento Tampoco que tirar Excesivamente mucho Pero si que quiero tirar Algo para sacar Algo de Lightning Así que bueno Tenemos ahí una gratis Y como digo Pues quizás la X Si que es Porque solamente hace Un Creo que ataca una vez Y ya pega una hostia Y ni sobrevasa El BRV O Ni nada O sea No se Si que es cierto Que las habilidades Pues parece que Le hacen mejor Al personaje Pero no creo que sea Necesario tener la X Para hacer realmente Bueno O útil A BARF Así que ya digo Que no voy a pulear Vamos primero con esta Bueno Vamos primero a ver Que es lo que Que armas hay El Cutting Tiger Vale Este ya está Macheado Runblade Esta Si esta la que tengo Vale Y Flamberg Que sería Lightning Esta no sé Si es la de 35 Creo que si Si Porque la de 15 Es así En plateadillo Vale Bueno Si me salen de Lightning Perfecto Porque realmente Lo que busco es Lightning Squall y Cloth Los tengo en todos los machados Que puedo tenerlos Así que Vamos a buscar algo De Lightning Que pues Quitando que el 13 Pues fue así Así Pues es de los mejorcitos De De Final Fantasy 13 El personaje El chico De momento Tirada top Esta garantía siempre me salen Como el puto culo Pero bueno Va a salir todo bronce Menos la última La garantizada Verás tú Y encima me sale Una de 15 de Cloth Dos de 15 de Cloth Bueno Pues para vender Bien Pero Tirada top Donde las haya No sé si seguir tirando Porque Bueno Es gratis Tampoco vamos a Vamos con otra gratis De este hombre Lo tengo todo al máximo ya De Terra Creo que también Y de Bard Pues como digo La de 15 la tenía Machada Pero la de 35 No tengo nada Así que bueno Si me sale alguna de 35 Pues así por lo menos El equipo Que ahora le tengo Sin equipo Porque la de 15 La vendí Y esto Vamos a ver Porque de momento Pues bueno Parece que pinta igual Que la otra Se ha tirado gratis Y bueno pues Vean aquí un chorro De bronces ahí Uno tras otro Again Y again Y again Y bronce Cambia la plata Oh Una de Terra Una pistola de agua Se cambia ya Una de 35 de Terra Y ya Vale Pues La de Terra Creo que sí que la tengo al máximo Así que será para vender Vale Tiradas épicas Donde las haya Salimos de aquí Son gratis Hay que pensar Esos son gratis Y bueno Aquí hemos terminado Este banner Así que vamos Con Lightning Tengo 11 tickets No son muchos Pero bueno Menos de una piedra A ver que sacamos En ellos Ya sabía No puede ser Que se transforme En dorado Tiene que ser Un Un cristal troll Que se queda ahí En cuatro estrellas Vamos con el siguiente Bastante protegidos Para la batalla Un Iron Armlet A new ticket gain Venga Give me more Give me more Un parche De Beatrix Imagino que sea de Beatrix Pues no De De viento O de Fujin Pensaba que era de Beatrix Un pistolón Tanageshima Tanegashima Que he cambiado Las vocales Un Shuriken Para tampárselo Ahí en la frente Venga Que salga algo Por Dios Por un momento Pensaba que esta Así se ha transformado Pero no Una garra Totalmente terrible Fire is close Del tieste Que me da mucho asco Vamos a ver Está la cosa jodida Un Chakram Quedan cuatro tickets Aunque en el evento Que hay Creo que se pueden comprar Tickets Me imagino que se comprarán Tickets En el evento actual Y luego pues habrá que tirar Algún tiquecillo Igual ya lo guardo Depende como vayan Tiraré cinco o diez mil Gemas Porque no está No está siendo muy prometedor La cosa como para tirar Mucho más Y la verdad que De Lightning Pues no tengo nada Si saco la de X Bien Si no pues Que la haremos Pues no tengo nada Para ellos Esta virgencita Adiós Un caperuzo Para la semana santa Un Un wizard shot Vamos con el último ticket Y los tickets La verdad bastante mal Normalmente siempre saco En los tickets Algún dorado Aunque sea una puta mierda De quince Pero bueno Alguno cae Pero esta vez Nada Ni uno Un bastón O un matamoscas Vamos para atrás Y tenemos Que tenemos que tirar De multidraw Así que vamos con ella Vamos con la multidraw Bueno Nos garantiza ya si o si Un plata Pero esto no tiene puto sentido Porque tenemos garantizada Si o si Uno de oro Así que bueno Sabemos que uno de plata Y al menos también Aparte del Del de oro Del doradico Vengan Es que Un iron Amlet Ahí es un traje Se puede usted cambiar Ya la plata Por favor Cámbiese Relax Ahí Bien Ya se puede cambiar A oro A doradico Bien Gracias Trueno 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 Bueno Pues Muy bien Dos de quince De trueno No era lo que buscaba Precisamente No sé ni siquiera Que hace este hombre O sea Que tengo Porque lo tengo Pero no sé Que hostias hace No lo he usado En mi puta vida Más que para subirlo De nivel Y no sé Ni que habilidades tiene Ni nada Está en la mierda Ahí Nivel treinta y cinco Por ahí Bueno Vamos a hacer El último multidraw No está mal Porque han sido Tres armas doradas Pero claro En el sitio de lightning Pues mucho mejor Obviamente Si sale la X Pues genial Perfecto Maravilloso Fantástico Increíble Pero va a estar muy jodido Así que vamos a ver Que podemos rascar de aquí Por lo menos Pachetar a algún otro Personaje O no sé Un anillo Con un diamante Ahí Un traje de Silviana Otro traje normal Y solamente sacamos Un arma dorada Y es otra de 15 De este sucio Personaje Pues tiradas épicas Donde las haya Y ya Paramos por aquí Porque Obviamente Este no es mi banner Lightning Vaya usted con Dios Y Seguimos con el ahorro Espero que os haya gustado el vídeo Que os ha servido de ayuda La primera parte En la cual Comento el tema De De como jugar A Dissidia Opera Omnia O Dissidia Final Fantasy Opera Omnia En Emulador Y en este caso en el Nox Ya que como digo Hay varias personas Que me han comentado Que como lo hacía para jugar Porque no le sirve y demás Y nada Lo he dicho Que si os ha gustado el vídeo De darle un estupendo me gusta Que os suscribáis Le dais a la campanita Para que Para estar al tanto De todos los vídeos Que se suben al canal Y no perderos ninguno Y que nos vemos en los próximos vídeos directos O lo que sea Hasta luego ¡Suscríbete al canal!